El rey Juan Carlos reaparece en la tradicional misa de Pascua. Los reyes y sus hijas han estado acompañados, como siempre, por la reina Sofía. Este año ha reaparecido el rey emérito Juan Carlos, que ha regresado de su viaje a Arabia para estar presente en la tradicional misa de Pascua, en la Catedral de Palma de Mallorca, una cita anual para la familia real. El rey Juan Carlos apoya su mano sobre su nieta, la infanta Leonor. Los reyes, sus hijas y los reyes eméritos llegaron a la Catedral de Palma en dos coches. La reina Sofía, acompañada de su hermana Irene, es la única que ha pasado la Semana Santa en Marivent, como todos los años. Felipe y Leticia, con las niñas, pasaron estos días de vacaciones en un destino desconocido. El rey emérito Juan Carlos no asistía a la misa de Pascua en Palma desde 2014, por eso ha sorprendido su presencia. La reina Leticia eligió para la ocasión un pantalón negro con botones metálicos en los laterales y una blusa de lunares en blanco y negro. Su hija Sofía, con un peto de color turquesa y camisa blanca, puso la nota de color. Leonor lució un vestido estampado muy primaveral. Los reyes se mostraron muy cariñosos a su llegada a la Catedral, saludaron a los muchos presentes que se agolparon a las puertas del aseo para ver de cerca a los monarcas y a su familia. La tradicional misa de Pascua que el obispo de Mallorca oficia el domingo de resurrección es una cita anual que la familia real española no quiere perderse. Si hace años asistía la familia al completo, los reyes, sus hijos y sus nietos, la foto familiar ha ido menguando con el paso de los años y, últimamente, solo iban los reyes Felipe y Leticia, sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y la reina Emérita Sofía. Desde 2014, año en que abdicó en su hijo Felipe, el actual rey emérito dejó de acudir a la misa pascual hasta este año, en que ha reaparecido al lado de Doña Sofía, de su hijo el rey Felipe, su nuera y sus nietas. Don Juan Carlos acababa de regresar de un corto viaje a Arabia Saudí, lo mismo que los reyes y sus hijas, que han pasado estas vacaciones de Semana Santa en un destino desconocido. La única fiel a sus vacaciones mallorquinas de Semana Santa ha sido la reina Sofía, que llegó a Marivente el fin de semana anterior acompañada de su hermana Irene. La familia real llegó a la Catedral de Palma en dos coches. A las puertas de la Catedral les esperaba el obispo de Mallorca, Sebastián Taltabúl, y la delegada del gobierno en Baleares María Salón. Los reyes saludaron con la mano a los muchos curiosos que se habían agolpado a las puertas del aseo para ver a los monarcas de cerca. La reina Leticia llevó un conjunto de pantalón negro con botones metálicos en los laterales y blusa de lunares en blanco y negro, mientras que sus hijas pusieron la nota de color. Leonor, princesa de Asturias, llevó un vestido estampado de flores en todo beige, y Sofía un peto en color turquesa que combinó con una blusa blanca. Ambas lucieron unas manoletinas color topo.